Después de marcar ayer máximos anuales, el IBEX ha cerrado este martes con una caída del 0,6% ante las dudas sobre el Brexit. La situación en Reino Unido también ha tenido consecuencias en el sector empresarial. El farolillo rojo de la sesión ha sido IAG, que se ha dejado un 4% ante las nuevas intenciones de Boris Johnson. Sin embargo, al otro lado del Atlántico reina la tranquilidad. La buena sintonía entre China y Estados Unidos sigue impulsando a Wall Street, que una jornada o más volvió a marcar máximos históricos, aunque esta vez por la mínima. Hasta hoy se está beneficiando de estas subidas. A pesar de que ha comenzado la sesión con números rojos por el anuncio de que suspenderá la producción del 737 MAX, al cierre del mercado europeo se ha dado la vuelta y registra un incremento cercano al 1%. En otros mercados, el barrio de Brent cotiza con subidas del 1% y se paga a 62 dólares, mientras que el euro se cambia a 1 dólar con 11 centavos. Gracias por ver el video.